Sé que me cansé de estar luchando Contra las agujas del reloj Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Pienso que ya es tarde para hablar Pienso que es inútil esperar Y que me quieras perdonar Quizá fui yo quien olvidó los besos Que un buen día escondí bajo el colchón Quizá tu voz me recordó los sueños Que un buen día me dejé en tu habitación Hoy volví a mirar por la ventana Para comprobar que ya no estás Siento que ya no habrá un mañana Ese amor cansado se nos va Y ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar Que me quieras perdonar Quizá fui yo quien olvidó los besos Que un buen día escondí bajo el colchón Quizá tu voz me recordó los sueños Que un buen día me dejé en tu habitación Ya no hay nada más que preguntar Ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar Y que me quieras perdonar Y que me quieras perdonar Quizá fui yo quien olvidó los besos Que un buen día escondí bajo el colchón Quizá tu voz me recordó los sueños Que un buen día me dejé en tu habitación Quizá tu voz me recordó los sueños 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 Gracias por ver el video.